Oye ma, dame otra oportunidad Saber no soy así, solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando conmigo Sienterme más, me alejo más, te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Que le ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira Bueno, dejártelo, si no me estás matando Y dime en su cara, ya por mi suspiras Resulta el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Ya ves que no hay nadie como yo Y dime en su cara, ya por mi suspiras DJ Frica, para contrato acciones 801-623-9819 801-623-9819 DJ Frica, guía for any kind of event you want, ok? And you know Cuando tomábamos la silla, me tomábamos y te íbamos Éramos todas las cosas, saber para dónde íbamos Pero eso es cosa del destino Al pasar el cubo, tú cogiste tu camino, ok? Tú te quieres ver, tú qué pasas a mí, ok? Tú te quieres ver, tú qué pasas a mí, ok?